Hola a todos, estas son las cinco del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, alerta por aumento de casos de dengue en el departamento del Guaviare. Conocimos que hasta el momento, en lo corrido de este año 2022, se han registrado 62 casos, muchos más de lo que se venían reportando en años como el 2020 y 2021, donde se reportaron cerca de 10 casos durante todo el periodo anual. Esta vez, desde el programa de vectores, anunciaron el inicio de jornadas de fumigación de manera sectorizada, especialmente en aquellos puntos donde están muy cerca a los humedales. Dos, el diputado Jason Rojas se defiende después de la denuncia presentada por la diputada Ofeila Quitián, en la que asegura que el diputado en el municipio del Retorno habría usado palabras de grueso calibre para referirse a ella en medio de una discusión que tenía con su hermano. Esta vez, el diputado Jason Rojas asegura que él nunca usó esas palabras, y ofrece disculpas a todas las mujeres en el departamento. Tres, el alcalde del municipio de Puerto Concordia, Arnaldo Celedón, entregó un parte positivo del balance de la jornada electoral del pasado domingo. Aseguró que no hubo ningún tipo de alteración al orden público, ni en las zonas rurales, ni en el casco urbano, y que desde ya se están articulando con las autoridades para la próxima segunda vuelta presidencial, que se registrará el próximo 19 de junio. Cuatro, y cuando se cumple el primer mes de la veda, la UNAP ha informado que se han incautado 500 kilos de pescado, y también se han capturado a cuatro personas en lo corrido de esta medida, que se extenderá hasta el próximo 30 de junio. Wilfredi Díaz, quien es el coordinador regional de la UNAP para el Departamento del Gobierno, también nos habló de este primer taller de ordenación pesquera, con el que se busca organizar toda la oferta que hay en materia pesquera en el Departamento del Gobierno y también en el sur del Meta. Cinco, y sobre el impacto que tendrá la muerte de alias Gentil Duarte en las disidencias de las FARC presente en la región, hablamos con Kyle Johnson, quien es analista de la Fundación Conflict Responsive, y asegura que en este momento el impacto será más local que nacional, ya que Gentil Duarte dirigía 16 disidencias. También asegura que en este momento hay incertidumbre sobre quién sería el que asuma el liderazgo ante la ausencia de Gentil Duarte, y también asegura que algunas de las repercusiones que podrían ocurrir en territorios como Caquetá, Meta y Guaviare es que se agudice la violencia y se realice más presión hacia las poblaciones y comunidades en esos sectores. Estas y más noticias se las puede consultar todas en nuestra página web www.marandua.com.co y también en nuestra página de Facebook Marandua Estero 100.7. Recuerde que somos Marandua Noticias y aquí informamos con responsabilidad. www.marandua.com.co